Gracias. ¿Cómo andan ustedes por casa? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cocina como todos los días. Hoy con un plato un poco especial, porque vamos a hacer unas arepas deliciosas, como todas las que hemos hecho en este programa, pero hoy con una variante que me pareció muy interesante, enriqueciendo un poco más este plato típico venezolano, colombiano, que ya les digo, hemos compartido acá. Pero primero que nada, por favor, vamos a presentarlas. Martes de arepas, ¿por qué no? Y si te digo que estas arepas son de zucchini y zanahoria, bien, ¿no? Interesante, sí, con un relleno diferente al que hemos hecho otras veces, muy rico, muy nutritivo y sobre todo muy fácil. Bueno, toma nota, ¿eh? Yo sé lo que te digo, te van a gustar estas arepitas y vas a necesitar un zucchini más bien chico y una zanahoria también chica, dos tazas de harina de maíz precocida para arepas, ahora vamos a estar hablando sobre ella para que no te quede ninguna duda, un poco de sal y pimienta, perejil picado, agua la cantidad necesaria. Y hoy el relleno va con cuatro huevos, una taza aproximadamente de choclo en granos, tengo un choclo fresco ahí, súper rico. Vamos a usar 100 gramos de lomito y unos 200 gramos de queso d'ambo, más o menos, más o menos. Bueno, vamos a arrancar con esta receta que me encanta cuando una receta es tan rápida y con tan buenos resultados en todo sentido, ¿eh? Rico, fácil, económica también, nutritiva, ¿por qué no? Así que, y da muchas posibilidades también, ¿eh? Como que los rellenos van haciendo, después van definiendo el plato, porque en definitiva le van a dar el sabor del final, ¿no? La arepa es una masa, como un pancito, podríamos decir, que claro, es muy neutro, es muy suave, tiene una característica de textura y de consistencia muy particular, que está bueno que te adelanten como es, para que vos cuando lo hagas en tu casa no pienses que te quedó mal. Ahora van a ver por qué les digo, pero vamos a comenzar con estos dos vegetales que elegimos para el día de hoy para incorporar en la masa. O sea, la arepa tradicional es simplemente la harina de maíz precocida, finita, esta que tengo acá, que puede ser blanca o puede ser amarilla también, es la harina especial y específica de arepas. ¿Cuál es la particularidad, más allá de que es bien, bien finita? Está precocida, entonces solo necesitamos hidratarla, nada más. Entonces, la arepa tradicional, les decía, consiste en esta harina de maíz, agua y un poquito de sal, o no, hasta es opcional, mirá lo que te digo, ¿eh? Así que hoy lo que vamos a hacer es agregarle estos dos vegetales a la masa. Nos va a quedar buenísima y bueno, y siempre estamos sumando, ¿no? Sumamos nutrientes, sumamos fibras, sumamos vitaminas, minerales, todas esas cosas que nos interesan en el día a día. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a rallar, voy a rallar la mitad de cada uno, porque son bastante grandes, tanto mi zucchini como la zanahoria. Necesitamos, a ver, si bien es un poco a ojo, porque claro, el tamaño de los vegetales no es tan fácil determinarlo a priori, digamos, vos te vas a dar cuenta que puede variar un poco la cantidad de harina de maíz que tengas que agregar. ¿Por qué? Recién les comentaba que los ingredientes, para hacer las arepas tradicionales, voy a rallar en la parte fina del rallador, ¿eh? Les comentaba que para hacer las arepas, lo único que necesitamos es la harina de maíz y agua para hidratarla. Bueno, hoy vamos a aprovechar el agua natural de estos vegetales, sobre todo del zucchini, para hidratar esa harina. Entonces, si bien vamos a necesitar un poquito de agua, esa agua va a ser mucho menos que la cantidad que usaríamos si no estuviéramos utilizando los vegetales. ¿Entienden lo que digo? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para hacer las tortillitas de zucchini o las croquetas o el pastel que hicimos el otro día tan rico de zucchini y coliflor, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les enseñé que envolvíamos el zucchini en un paño y retorciéndole sacábamos todo el líquido? Bueno, acá lo que necesitamos es exactamente lo contrario, que quede toda esa agua, si puede ir desprendiéndose mejor para usarla como hidratante de la harina, ¿está? Y yo te hablo de verduras, te hablo de vitaminas y de nutrientes y te tengo que hablar de Miguel Gentile porque es a quien nosotros confiamos tremenda tarea como es la de las frutas y verduras que usamos acá para cocinar con ustedes, ¿eh? Pero miren que ustedes también pueden llamar y pedirle a él todo lo que necesitan para cocinar. Y cuando te digo todo vos, yo sé que vos pensás solo en frutas y verduras, pero ¿no sabés la cantidad de alimentos que va sumando Miguel a su comercio? Porque es impresionante todo lo que tiene y todo está bueno. Muchos emprendedores nuevos y pequeños también los incorpora ahí a su local, así que péguense una vuelta si pueden. Está en Avenida Brasil, casi su villaga, pero si no, llamen directamente o entran en la web. En la web tienen todos el listado de todos los alimentos que pueden encontrar. Es miguelgentile.com, es muy práctico, claro, porque podés ir haciendo incluso las compras de a poco. Vas pingui al carrito, pingui, te vas acordando de algo y después mandás el pedido, te llega todo a tu casa. El teléfono, si sos más tradicional, 2-709-6752 y por WhatsApp también te van a atender y te van a contestar. Así que podés mandar un WhatsAppito al 094-3279-888. Bueno, la zanahoria también va a ir rallada finita. Ahora sacamos todo de acá y aprovechamos. Bueno, lo peor que te puede pasar y cuando digo peor no es nada en realidad, es que si no querés dejar ese trocito de zucchini, que yo por supuesto no lo tiro, esto ya ustedes ya saben, lo que haces es rallarlo todo y vas a tener que agregar un poquito más de harina de maíz, nada más. Entonces, esta harina se consigue hoy día. Antes tenemos que ir a lugares un poco más específicos. Hoy en día están en los supermercados e incluso por suerte hay diferentes marcas también, lo cual abarata un poco el costo porque si bien es una harina que es más cara que la harina que usamos para polenta, obviamente es importada, también eso es cierto, rinde muchísimo. Van a ver que estos son dos tazas nada más y van a ver la cantidad de arepitas que voy a sacar de acá. Por supuesto que siempre el rendimiento va a estar determinado por el tamaño que ustedes hagan esas arepas, eso está clarísimo, pero así todo es muy rendidora. Entonces, si quieren probarla e invertir en eso, está bueno que lo hagan porque van a ver que no les va a defraudar. Bueno, ya estoy con esto. Muy bien, tengo entonces zucchini que ya empezó a alargar su líquido y la zanahoria bien finita, entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a usar solo un poquito de sal y pimienta y perejil para condimentar, pero tengan en cuenta que ambos vegetales son por naturaleza dulzones, sobre todo la zanahoria, son dulzones y son bastante neutros de sabor. Entonces, si quieren darle un condimentito más, podría ser con un montón de cosas. Pueden agregar, yo qué sé, desde hierbas secas o frescas hasta condimentos más jugados, como por ejemplo un poquito de curry, puede ser un poquito de mostaza en polvo, pueden poner algún, este, cúrcuma, le da un color muy lindo a las arepas también. Bueno, en fin, jengibre, ajo, albahaca, lo que quieran, ¿está? Yo voy con un poco de sal, un poco de pimienta, como les decía, y voy a utilizar perejil picadito, así, perejil picadito, bastante, y ahora, lo que vamos a ir haciendo es agregar esta harina de maíz de a poco y vamos a ir chequeando, digamos, ven como, miren como está todo como re empapado, ¿vieron el zucchini? Claro, tienen tanta agua, tanta agua, que en este caso nos viene bien, nos viene muy bien, vamos agregando de a poco y vas a ir como, vas a ver cómo se va, este, cómo la harina de maíz se va hidratando con este mismo líquido que está acá, igual de todas maneras vamos a usar un poco de agua, ahora, solo lo necesario y cómo te vas a dar cuenta de eso, vamos a pasar a las manos ya, directamente, así que me voy a buscar un poquito de agua antes para tenerla acá a mano, voy hasta el purificador que la verdad súper práctico, sí, súper práctico porque mirá, es muy fácil de usar, con la perillita esta nada más, pingui, ahí activo digamos el purificador, si no me sale el agua corriente por acá y listo y acá vamos a llevar, miren, le puede llevar entre un cuarto de taza, media taza, depende de lo que yo les decía hoy, de la cantidad de harina de maíz que usen para hacer la mezcla, si ustedes están necesitando un purificador de agua en sus casas o en su oficina o en su establecimiento rural, yo que sé donde sea, pueden llamar a Green Pure que les van a pasar la posta, o sea, la información que necesitan para tomar una u otra decisión porque tienen muchos tipos de purificadores pero todos son con filtros reciclables, eso está muy bueno y todos pueden partir incluso de agua no potable, por eso les decía lo del establecimiento rural, ¿vieron? Bueno, llamen al 0800 80 92, pueden comunicarse por WhatsApp también al 092 008 092 y si no, pueden pasar por el local de Green Pure que está en Boulevard España casi llegando a la Rambla y ahí se sacan las dudas, averiguan todo lo que tienen que averiguar si les conviene sobre mesada, bajo mesada, de aluminio, de plástico, de lo que sea, lo hablan con la gente de Green Pure, ¿sí? Bueno, vamos con las manos les decía y acá vas a ir tiqui, 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 formando la masa, ¿eh? ¿Está? Te vas a dar cuenta enseguida cuánto, cuando le falta más harina o cuando le falta humedad, ¿está? ¿Por qué? Porque esto está súper blando y es puro verdura, necesitamos más consistencia acá, así que voy agregando de a poco, así. Igual, claro, necesito también cierto volumen para que me rinda, como te decía hoy, entonces, ¿qué vas haciendo? Agregando un poquito de agua, vas como intercalando, ¿está? Esta masa, yo les comentaba hoy, claro, para nosotros es relativamente nuevo el tema de las arepas, por suerte están todos lados ahora y tenemos mucho acceso a este tipo de preparaciones tan populares en otros países porque tenemos muchos venezolanos viviendo acá en Uruguay, sobre todo en Montevideo, pienso yo, entonces, claro, está bueno acercarnos a este tipo de preparaciones que para ellos, allá, hoy hablaba yo de Colombia también, es muy tradicional, bueno, para ellos, esto es como nosotros los panchos, los carritos de panchos, claro, los carritos de chorizo, claro, es algo de un consumo muy masivo y en todas las casas también, entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil de hacer, muy fácil de hacer, es como un pancito, imagínatelo así, se puede comer frío, si es más rica calentita me parece a mí, pero se puede comer frío también, igual es tan rápido de hacer que lo haces en el mismo momento que lo vas a comer, ¿no? Te decía que las arepas son como un pancito, imagínatelo así, si nunca probaste, un pancito húmedo que adentro tiene como textura de puré, por eso puede parecer cuando recién probás de repente hacer la masa de arepas que no tenés muy bien o muy claro cómo debe quedarte el resultado final, digamos, te da la duda de que si eso está crudo o no, pero pensá en que la harina está precocida, o sea, nunca va a estar crudo, lo que tenemos que hidratarla bien y si le damos un dorado lindo en sartén e incluso le podés terminar hasta en el horno para que quede más sequita, pero siempre el interior tiene que ser suavecito y húmedo, ya te digo, con esa consistencia como de puré de papa, no, no es esponjosa, es apelmazadita, sí, es apelmazadita, como de puré de papa así sequito, esa es como la textura, ¿ah? Bueno, miren qué bien, a ver cuánta agua habré usado, media taza, más o menos, más o menos, mirá, esta es la consistencia de la masa a la cual vos tenés que llegar, acordate que en este caso estamos usando menos agua de la que llevaría porque le estamos dando líquido con los vegetales, ¿sí? Pero el tema es que te tiene que quedar así, mirá, húmeda, un poco pegajosa, pero no ultra pegajosa, este pegote es de la amasada y que vos puedas con esta masa formar bolitas y que quede lisa la superficie, o sea, que no se cuartee, si se cuartea demasiado es porque le falta líquido, ¿está? ¿Ves? Pero si yo quisiera hacer una bolita, como te decía, que quede lisa y después aplanarla entre mis manos, tengo que tener la posibilidad de que no se me rompa toda de más, así por los bordes, ¿está? O sea, tiene que quedar como con cierta flexibilidad, ¿está? Así es como nos tiene que quedar la masa de arepas en general. En este caso se los quería mostrar específicamente porque le hicimos ahí unas modificaciones, cilias, ¿no? Bueno, entonces, yo voy a dejar prontas, voy a dejar prontas mis arepitas, también vamos a preparar un relleno hoy diferente, va a ser como a base de huevo revuelto el relleno de hoy, sé, muy bueno, huevo revuelto y cositas, vamos a ver, pero vamos a dejar las arepas prontas, así ahora las doramos en una sartén, es una cuestión superficial, acordate que no hay nada crudo acá que no se pueda comer, los vegetales, obvio, ya sé, pero son vegetales que se podrían comer así como están y están rayados, tan finitos que van a pasar totalmente desapercibidos en cuanto a la textura, ¿no? bueno, una idea, a ver, para mí un tamaño interesante de arepa es mediano, ni muy pequeña que te haga hacer 80 por persona, ni tampoco demasiado grande que se dificulte después el tema del armado y comer, entonces, si tendría que darte un tamaño como adecuado, creo que este sería un buen tamaño, mirá, ahí tenés de referencia, a ver, te voy a sacar la medida a ojo, esto medirá unos, dos, tres, siete centímetros y aparece el fruto ahora con centímetros más o menos, un tamaño hamburguesa, sí, hamburguesa casera porque la hamburguesa comercial es un poquito más grande, ¿está? y fíjate, fíjate el grosor de la arepa, acordate que no puede ser muy gruesa tampoco, ¿eh? pero, o sea, más de esto, no, pero acordate que esto nosotros tenemos que poder cortarlo al medio para rellenarlo, ¿está? y ahí después vos verás si lo cortás todo o si lo cortás ahí le dejas como un bolsillito, como el pan de pita, ¿vieron? eso después, bueno, cada uno decide, voy a ir colocando ahí, voy a armar por lo menos, no sé, dos o tres para mostrar, 20, hace 20, para mostrarles cómo vamos a proceder ahora de aquí en más, ¿está? esto es muy rápido y te digo de verdad, no te da pereza hacerlo en el momento, te levantás de mañana temprano y vos decís, ¿sabes? me voy a poner a hacer arepa, sí, te juro que te demora lo mismo que hacer tostadas, sí, bueno, está, es rico también y sano y sin gluten, o sea, es muy buena, es muy buena la arepa, está, de repente la dejan para el fin de semana, ok, entiendo, bueno, muy bien, vamos con esta otra a modo de demostración nada más, hay algunas personas que les gusta más fina, ya sé, yo las estoy haciendo como me gustan a mí, pero yo sé que hay algunas personas que les gustan más finas, ¿tendremos alguien de Venezuela que nos está viendo? ¿sí? ¿decís? ¡ay, que se comuniquen! Podrían comunicarse a través del Instagram de la receta, ¿no? ¡ay, tenemos un compañero, sí! Pero lo del Belugo es raro, porque no sé si es que es raro la, no, no, la nacionalidad me refiero, me vas a lavar las manos, no, porque yo no sé si es que él nació en Venezuela y se vino para acá o al revés, o él nació acá y se fue para Venezuela, ¿vos sabés, Frutti? ¿cómo? Ah, es nacido en Venezuela y se vino chiquito para acá, ah, ¿no? Ah, venía de visita, venía de visita, pero ¿cuándo se vino a vivir ahora? ¿de grande? Ah, se vino de grande a vivir, bueno, pero no tiene acento venezolano ni nada, por eso digo que es raro, no, claro, seguro allí son, ahí está, muy bien, muy bien, bueno, vamos entonces a, porque lleva su tiempito, eh, el tema del dorado de la arepa, así que vamos a darle el tiempo que se merece, voy a prender la sartén, bueno, voy a prender la cocina en realidad, ahí, y ahora cuando se caliente un poquito, vamos a poner apenas, no es frito esto, no, es un hilito, una gota de aceite solo para que no se pegue, ¿está? Y el secreto acá, bueno, tenete un sartén antiadherente, ya estaría bien, pero el secreto acá para que no se te peguen y no se rompan es que no intentes moverlas antes de tiempo, dejá que formen ese pisito dorado que además va a estar buenísimo después porque va a quedar como crocantito por fuera y tiernito por dentro, dejále esos minutitos que necesita la arepa para formar piso y despegarse y después sí, la das vuelta para el otro lado y haces lo mismo, dorás de los dos lados. La opción del horno está y es muy buena, como te decía hoy, cuando querés que quede más sequita la arepa, funciona y funciona muy bien, es un tema de gustos y también de cuánto tiempo tengas ahí para implementar, ¿no? Bueno, vayamos al relleno que hoy va a consistir, como les decía recién, nada más y nada menos que huevos batidos, huevos revueltos, que va a ser como lo que va a unir, a pegotear el resto de los ingredientes que hoy van a ser nada más y nada menos que un choclito que tengo acá hervido. El otro día hervimos choclos y ya les pasé varios tips, ¿eh? Así que le voy a sacar simplemente los granitos, si no tienen choclo compran una lata y listo y lo hacen rapidito también, ¿eh? Lo mejor, si no pueden tener un choclo congelado y ahí se descongelan al toque, ¿eh? Así, picamos un poco de jamón y queso, un queso que funda mejor, pero puede ser el queso que quieran, incluso hasta un queso magro iría muy bien acá porque seguro va a derretir. Ahí. Esto simplemente lo voy a separar un poquito, los granitos de choclo y la idea acá es con los huevos batidos unir un poco todo esto para poder armar después el, o sea, la arepa en sí porque esto va a tener que sostenerse por sí solo el relleno, ¿no? Entonces que quede como medio unido con el huevo nos va a venir muy bien. ¡Ay! Esto se hace y se come en el momento, ¿no? Vos podés tener ya todo esto picadito, sí, y los huevos batidos, los huevos revueltos los hacés en dos minutos en el mismísimo momento, ¿eh? Si quieren pueden rallar el queso, sería mucho más rápido. Yo lo voy a picar así, chico, pero tampoco muy chiquito, ¿eh? lo de las tiritas o las hebras en el caso de rallarlo quedaría muy bien. Así, no importa que se mezcle porque esto va a ir todo después mezclado en la sartencita. vamos a empezar con las arepitas, a ver. Hilito de aceite, ahora sí le bajo un poquito el fuego para no quemar así de golpe y empezamos con el dorado de la arepa esta que me parece que nos va a dejar muy bien parados a todos los que las hagamos. ¡Ay! acordate lo que te dije como es una masa húmeda si vos intentás ahora moverla seguramente esté como un poco pegada, más allá del sartén digo que este ya está para la jubilación ya está para la jubilación sí, está para la jubilación bueno, más allá de eso dale esos minutitos que aparte es como te va a quedar mejor también, ¿no? así que dejamos ahí nos olvidamos por ahora ya voy prendiendo el otro fuego mirá prendemos el fuego y calentamos acá está bueno que tu sartén tenga un poquito de capacidad no es profundo que sea un poquito más grande porque acá no solo van a ir los huevos van a ir el resto de los ingredientes también como para hacerse ahí amigos así que yo voy a usar un lomito hoy por supuesto es muy rico y es uno de los fiambres más magros así que me gustó pero ustedes pueden usar obviamente el que prefieran y el que tengan en sus hogares y a ver pueden inventar acá cuántas combinaciones cientos de cientos lo que pasa es que claro jamón lomito o lo que sea queso y choclo ¿no? ya tenemos gran parte asegurada que va a ser un éxito aceitunas podría ser tomatitos podrían ser tengan en cuenta cómo vamos a usar este relleno o sea necesitamos que el huevo medio que sostenga ahí bueno voy a batir apenas los huevos ahí y los vamos a empezar a cocinar ¿tenete todo listo? o sea todo esto listo porque los huevos revueltos se hacen muy rápido y ese es uno de los tips para que no queden acartonados y secos ¿está? para que queden cremosos vos lo que tenés que hacer es ir jugando un poco con el fuego y controlarlo no es una tortilla de huevo lo que vamos a hacer son unos huevos revueltos que nos tienen que quedar un poco húmedos pero no crudos ¿estamos? ¿y por qué te digo que tenés que tener todo pronto? porque ahora ni bien es más mira me voy a ir haciendo el lugar ni bien tengamos el el sartén caliente es colocar los huevos batidos y casi que inmediatamente vamos a colocar el resto de los ingredientes porque si se cocinen mucho los huevos ya después no unen nada ¿entienden? tenemos que tratar de que quede todo como pegoteado con el huevo que luego ya va a estar cocido ahí así apenas un poco batido le pueden agregar un chorrito de leche si quieren pero nada más vamos a hacer el chequeo estamos vamos con un chorrito acá un poquito más de dos hilitos dos hilitos de aceite ya tengo la espátula en mano y pronta y acordate que acá es más mira me voy a venir para el fuego cercano a mí ¿está? ahora que está caliente ahí y vamos con y atendete esto mirá huevos todo y ya esto es lo que vos tenés que ir haciendo ir jugando con el fuego ¿ves? rompes un poco la liga ahí ¿está? y antes de que todo cuaje empezamos rápidamente a agregar los elementos que van a ser ¿vieron que estoy con el fuego o sea lejos del fuego ¿no? claro levantado eso lo que me permite es como ir manejando el tiempo de cocción del huevo y que no quede claro que no quede enseguida inmediatamente todo cocido ¿está? ahí retomamos rápido esto es un movimiento ágil mirá es muy fácil esto pero yo me siento que tengo que decirles todos los trucos así ¿ves? entonces ya el huevo empezó a unir todo cuando vos pensás que todavía le falta ahí apagas el fuego ¿por qué? porque el huevo sigue cocinándose y no queremos huevos como te decía hoy acartonados y resecos no queremos un relleno que quede cremosito mirá que rico cremosito pero cocidos ¿eh? o sea acá yo pienso que le falta un poco apago y sigo revolviendo ¿no? seguimos revolviendo ojo algo que te puede dar a la confusión es el queso que ahora se derrite y parece que es huevo crudo pero no vos tenés que agudizá agudizá la vista agudizá la vista y te vas a dar cuenta de que está todo bien mirá vení mandame el drone Facu miralo ¿ves? espectacular muy bien bueno vamos a hacer un chequeo veloz de nuestras arepitas a ver cómo vienen ya están para dar vuelta o no ya te lo digo mirá mirá esto es una buena señal sin mucho esfuerzo yo le hago tiki tiki mirá cómo se mueve ¿ves? ¿ves? esto quiere decir que esta arepa ya tiene su pisito consolidado tal cual a ver esta también es fundamental lo que te dije antes no te veas tentado a intentar dar vuelta antes de tiempo y así divinas las vamos a dejar que doren del otro lado como se merecen muy bien y mientras eso sucede vamos ya a armar con unas que yo ya tengo adelantadas y listas por esta razón solo para que ustedes puedan ver todos los pasos de esta receta mirá estas tuvieron un pasaje breve por el horno para secarlas un poquito pero es lo mismo que acabamos de hacer y como se arman así mirá tomás tu arepa ojo cuando sale del horno están hirviendo ¿no? vas a tomar un cuchillo y vas a empezar a cortar primero como el borde así acordate todo lo que te dije es una consistencia apelmazadita húmeda que te da la sensación de puré de papas ¿está? en su interior mirá así es la textura de cualquier arepa no solo estas que tienen vegetales muy bien y ahora con este relleno deliciosísimo que acabamos de hacer con cuidado de no raspar el sartén porque en este caso tengo un sartén antiadherente y voy con cuchara vamos a rellenarlas de esta manera ay la fundición del queso te querés morir acá le pueden agregar una hojita yo le puse unas hojitas de albahaca hoy que quedaron muy bien y un buen relleno por eso es importante que quede como unido ¿ven? miren ¿qué me contás? vamos con unas hojitas de albahaca que tengo por acá o puede ser de lechuga también o puede ser nada pero esto es rapiduli ¿eh? tiki y la tapita ¿qué me cuentan? ¿eh? bien ¿no? muy bien bueno ¿qué les parece si nos vamos a copiar la receta? ¿sí? bueno esta la sumo acá mirá ponemos por acá hoy un éxito hoy éxito total rompemos todo con esta receta vamos a anotarla dale dale muy bien para hacer estas arepas de zucchini y zanahoria van a necesitar un zucchini chico una zanahoria chica dos tazas de harina de maíz precocida para arepas sal pimienta perejil picado y agua la cantidad necesaria el relleno del día de hoy lo preparamos con cuatro huevos una taza más o menos de choclo en granos 100 gramos de lomito y unos 200 gramos de queso dambo o muzarella o queso de sándwich el que quieras bueno les cuento no les recuerdo mejor dicho que están a tiempo todavía de participar del casting para anotar y ser seleccionado en el nuevo programa que se viene a tele 12 de marcelo recién vimos la nota con el chato y con prada así que chato y prano chato y jope claro chato y prano el mismo chato y prano bueno de qué se trata este casting escucha si te gusta cantar no importa si sos profesional o sos amateur tenés que tener más de 18 años eso seguro podés venir solo o en dúo o en grupos pero no en bandas y esto anotatelo bien tenés que tener preparados dos temas que uno sí o sí tiene que ser en español tenés que traer la pista musical en pendrive y acapella todo esto va a suceder este viernes 8 y sábado 9 de julio entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde acá en nuestro canal en Enriqueta Conte Riqué 1276 así que anotate animate y venite a cantar que en una de esas estás representando a Uruguay en este programa que tiene la pinta que va a estar muy divertido y muy bueno así que nada dale ya buscate la pista la canción no pueden ser temas propios no me vengas con cosas raras venite con una canción bueno nos vamos gracias a todos un beso grande para Silvia mi amiga adorada que cumpleaños besito grande chau hasta mañana chau chau Gracias por ver el video.